Muy buenos días mis amigos, hoy voy a enseñarles cómo se lava una tubería cuando van a llegar nuestras aves. Muchas veces pasamos por alto este detalle tan importante, lavamos todo, todo lo lavamos súper bien y no lavamos la tubería internamente y le damos un agua a nuestros pollitos contaminada. Si tenemos una granja pequeña y no tenemos la forma de comprar estos disincrustantes que son muy costosos y muy escasos, podemos hacer una desinfección de la tubería internamente sencillamente con cloro. Si, aquí tenemos cloro, 121 gramitos por un tanque de 250 litros. Ahora voy a enseñarles cómo se aplica. Y aquí ya vamos a trotar este tanque. Vamos a, ya lo tenemos acá lavadito, vamos a echarle el cloro. Le mezclamos bien el cloro que nos quede bien cargado. Como les dije, lo traje medio gramo de cloro por litro de agua. Porque no vamos a lavar la tubería con agua sucia, obviamente, toca con agua limpia, bien cargada de cloro para lavar la tubería internamente. Aquí lavar la tubería muy bien internamente para que no tengamos problemas con los pollitos. Sabemos que el agua es algo fundamental en las aves. Completamente bien mezclado el cloro, agua bien cristalina. Viene de ese tanque de daque, ya está tratado con sulfato de aluminio. Está completamente nítida el agua. Acá ya esto, si abre la llave y se manda el agua limpia para lavar la tubería. Y aquí tapamos el tanque, que no se nos contaminen. Los tanques siempre deben permanecer tapados. Y abrimos la llave para el lavado de tuberías. Ya les enseño cómo es. Aquí ya le abrimos la llave a la tubería. Ya toda esta tubería tiene agua. Entonces, esto está lleno de agua con cloro, cloro bien cargado. La trabajamos medio gramo por litro de agua. O sea que para el tanque de 250 le eché algo así como 125 gramos de cloro. Entonces quedó. Ya después de unas 5 o 6 horas, ya se abre la llave para que el agua salga hacia afuera. Y ahí sale toda esa agua muguerosa que estaba acá detenida. Y se desincrusta la tubería. Porque muchas personas piensan que con lavar esta tubería por fuera, coger un cepillo y estregar esta tubería, con eso tenemos. Y no miramos que internamente esta tubería también está muguerosa. Ya vamos a mirar cómo se le saca todo el muguer. Y aquí simplemente de la llave se enchufló esta manguerita. ¿Sí? Tenemos el galpón con su despectivo de desagüe también para que no traga un... Se enchufla esa manguerita de la llave de adentro del galpón. Y se saca al desagüe para que salga toda el agua mugrosa de la tubería. Ahí ya la manguerita está botando el agua mugrosa. Se deja que se base todo el tanque. Todo el tanque de agua para que quede la tubería bien lavada. Después, ¿qué se hace? Después de que se base el tanque, se lava ya el tanque internamente. Acá ya se vació el tanque. Se abrió la llave, ya quedó el tanque completamente vacío. Entonces, ya ahora hay que lavarlo nuevamente y pegarle una aguagadita. Una aguagadita. Para sacarle todos los asientos y sedimentos de cloro que quedó para que quede completamente limpio. Aquí ponemos a llenar nuevamente el tanque. Ponemos a llenar con agua limpia. Se trata normalmente con su... Estamos en un tanque de 250 litros. Ya se le aplica el despeptido aquí a los que son más o menos 5 gramos de este gramos. Y el vinagre de manzana. 1 ml por litro de agua. En este caso, si es de 250 litros, harían 250 ml de vinagre de manzana. Y ahí va quedando lista el agua para los pollitos. Para preparar el tanque, siempre debemos de suspender acá el agua que va para los tanques para que cuando pase, ya esté tratada. Y se le pegó una aguagada a la tubería nuevamente con agua limpia. Y así, cuando llegan nuestras aves, nuestros pollitos, vamos a tener agua limpia. Agua limpia para el consumo de los pollos. Sabemos que el pie derecho, para iniciar el proyecto avícola con el pie derecho, lo principal es el agua. Tener agua limpia, que no huela maluco. En este caso, yo siempre, al pollo el primer día, utilizo 3 gramos de azúcar y medio gramo de bicarbonato de sodio por litro de agua. Por eso el agua se ve cristalina, porque eso no. Sabemos que el azúcar ni el bicarbonato pintan el agua. Queda normal como cristalina. Y así tenemos las aves en óptimas condiciones y sin mortalidades al principio. Muchas veces hay altas mortalidades al principio, por lo que no se trata el agua. No le damos agua de buena calidad a las aves y el agua es todo. Si no hay buena calidad en el agua, no hay nada. Los pollitos no van a estar bien y por eso en muchas ocasiones hay altas mortalidades al principio. Ya tenemos mitad macho y mitad hembra. Tenemos mil pollitos, o sea, 500 machitos y 500 hembritos. Y si formamos agua de buena calidad, el pollito va a estar bien desde el principio, desde los primeros días. Si el pollito está bien desde los primeros días, todo el lote se nos va a ir bien. Cambio, si empezamos con mal alistamiento de granja, si empezamos por esos lados con mal alistamiento de granja, vamos a tener problemas en el lote más adelante. Siempre el agua es vital en las aves. Agua de muy buena calidad. Y así no vamos a tener problemas de onfalitis, ni de pudorosis. Vamos a prevenir una cantidad de enfermedades. Una buena temperatura. Microclima. Una buena temperatura. Y la llave que no nos debe faltar en cada galpón. El desagüe. Para lavar la tubería. ¿Para qué sirve esa llave? Para lavar la tubería y para sacar el agua caliente. Digamos acá, de aquí a mediodía va a estar el agua caliente. Y hay que descunchar los bebederos. Y sacarle toda el agua caliente a la tubería para que el pollito siempre tome agua fresca. Y de eso depende el éxito de nuestro proyecto. Espero me sigan en mis videos, en mi canal. Y en los demás proyectos que tengo. La corporación agropecuaria. Los PDFs que doy completamente gratis. Entonces, espero que continúen en este medio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!